Hola, hola chicas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, si son nuevos por aquí, yo soy Montserrat, les invito a que se queden, se suscriban para que puedan ser parte de esta familia y esta familia seguir creciendo. Hoy les traigo como pintarse ustedes mismos el cabello en casa de colores artificiales y yo me lo pinté azul marino como pueden ver o azul oscuro, pero sin más vamos a comenzar chicos con... Gracias por ver el video. 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 y... Gracias por ver el video. y espero que... y... 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 ¡Gracias!